mexicanos y personas tabasqueños espero que hayan tenido un excelente día antes de continuar publicamos vídeos todos los días así que no solían de suscribirse y activar la campanita de notificaciones ahora que estamos entregando es el paso exprés por cuernabaca que fuera parte de la autopista que va de la ciudad de méxico y su zona metropolitana hasta acapulco y el paso por cuernabaca se hacía cada vez más pesado de mucho tráfico y eso llevaba más de una hora a veces pasar por cuernabaca la obra que estamos entregando y formalmente ha permitido ampliar de cuatro carriles que había anteriormente a diez carriles seis carriles son aparte pues del tráfico y del tránsito que eventualmente recorre o se recorre internamente dentro de la zona metropolitana de cuernabaca y cuatro carriles con destino exclusivo para recorrer hasta acapulco es decir no hay salidas son cuatro carriles combinados que permiten hacer un tráfico mucho más fluido rápido y seguro no 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 desde la ciudad de méxico hasta acapulco viene ya la semana santa y espero que sean ustedes quienes inauguren siendo usuarios de esta importante autopista vayan acapulco les queda a poco más de tres horas ya desde la ciudad de méxico en una buena carretera una gran autopista que se puede recorrer de manera rápida y segura momentos después atrás felices vacaciones gracias ya van tres en el sexenio del presidente lópez obrador van tres personajes de la 4t que van renunciando pidiendo renuncia de manera de manera voluntaria bueno no olvidemos al del ims no olvidemos al de hacienda y no olvidemos en estos momentos al de comunicaciones y transportes bueno resulta que la derecha ya salió a gritar ya salió a gritarle a los cuatro vientos diciendo del porque espriu ya dio su renuncia bueno la derecha está diciendo que espriu el señor espriu está involucrado en el caso lozoya y para no manchar el nombre de la 4t el gabinete el presidente para no manchar el gabinete el presidente él decidió pedir su renuncia antes de que cante lozoya bueno señores es completamente falso eso es mentira yo les voy a dar mi punto de vista y del porque también el señor espriu jiménez espriu decidió pedir su renuncia pidió su renuncia bueno no olvidemos de hace varios días que el presidente anduvo de gira por jalisco michoacán y colima no olvidemos eso y en ahora sí que en este en la gira de trabajo él dijo y fue muy específico yo voy a cuidar las aduanas y los puertos voy a mandar al ejército a la marina a que haya un mejor control en esos puntos resulta que esto le cayó como balde de agua fría al señor jiménez espriu le cayó como balde de agua fría y no le gustó para nada en ese lapso él anduvieron corriendo rumores porque muchos apuntaron a que el señor espriu no estaba haciendo un buen trabajo es decir algo el señor espriu estuvo en contra de la construcción del aeropuerto de texcoco este aeropuerto que nos iba a costar millones a todos los mexicanos y que iba ahora sí que la construcción iba a tardar más de lo más de lo debido bueno el señor espriu también estuvo en campaña acompañando al presidente en campaña no olvidemos eso no olvidemos eso y esto fue lo que detonó la bomba la decisión del presidente de poner al ejército en las aduanas y puertos y eso fue lo que no le gustó y eso fue lo que lo que bueno el presidente más que nada el señor espriu malentendió al presidente decir que no estaba haciendo un buen trabajo no era eso señores es que tenía que haber más ahora sí más este más control más control un estricto control en las aduanas y puertos y al señor espriu malinterpretó al presidente de que él estaba haciendo un mal trabajo eso no fue señores por eso el señor espriu decidió dar su renuncia porque el presidente 2 ahora sí lo estaba señalando de que estaba haciendo un mal trabajo cosa que no fue cierto cosa que el señor espriu malinterpretó pero bueno realmente aquí hay que recordarle a la derecha hay que recordarle a la derecha que el señor espriu no ha hecho nada no está pidiendo renuncias por acto de corrupción no está señal no está siendo señalado de nada o sea nada de nada y no olvidemos que gerardo ruiz esparza secretario de comunicaciones y transportes en el sexenio de enrique peña nieto hubo un accidente murieron dos personas o sea durante dos horas estuvieron muriendo de manera agonizante bueno resulta que en ese entonces el señor esparza decidió indemnizar a los familiares al principio con 500 mil pesos y ahí se definió que debía de ser más así que a la familia al final de cuenta al final de cuentas les dieron un millón de pesos de indemnización pero eso es lo que cuesta la vida eso es lo que cuesta la vida para el PRI o sea eso es lo que cuesta un millón de pesos y de ahí vemos la vuelta a la página y olvidémonos de todo que fue lo que hizo peña nieto no lo corrió no lo corrió porque fue una obra mal hecha una hora una obra que prácticamente no estuvo bien construida y de ahí nadie dijo nada nadie pidió la renuncia del señor esparza pero que hubiera pasado si el señor esprío hubiera hecho una obra mal hecha y hubiera muerto dos personas créanme que la derecha estuviera atacando al presidente yendo directo a la yugular yendo directo a la yugular como siempre pero en esta ocasión el señor esprío está pidiendo su renuncia de manera voluntaria y no está involucrado en el caso los oye porque eso es lo que porque eso es lo que están difundiendo diciendo que antes del tiempo antes que manche el nombre de la 4t voy a pedir mi renuncia señores no está involucrado el señor esprío en el caso los oye no está involucrado solamente está estaba molesto porque el presidente tomó la decisión de poner al ejército en las aduanas y en los puertos y el señor esprío malinterpretó al presidente de que él estaba haciendo un mal trabajo por eso decidió poner al ejército pero realmente no fue por eso no fue por eso que el señor esprío esté siendo señalado de estar involucrado en el caso los oye no es por eso señor solamente el señor esprío de punto de vista estaba molesto y dio su renuncia porque el presidente decidió dejar al ejército en las aduanas y puertos así es señor bueno eso era lo que lo que no señala la derecha lo que fue lo que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto no corrió al señor Gerardo Ruiz Esparza por el accidente pero si hubiera sucedido ese accidente en este gobierno del presidente López Obrador créanme que todo mundo se le iba a ir encima señalando pero no recuerdan lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto que nadie pidió la renuncia del señor Gerardo Ruiz Esparza y no olvidemos que hubo actos de corrupción en ese sexenio y que muchos están siendo señalados bueno así es señor bueno esto fue mi opinión general espero que me vean en la próxima que tengan una excelente noche bye bye